A la sombra generada por los verdes chamaramos O vimos cuando pasamos pintando a su hermosa mata La fiebre policromada de la tarde caraqueña Me dijo en forma risueña lo que siempre sospeché Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Muy dulzura impresionista sin buscar la vanagloria Manuel vive en la memoria de su pincel paisajista El Ávila lo conquista pretendiendo ser su dueña El pintor mismo se empeña en divulgar lo que sé Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Desnudando el corazón de la montaña de flores Le cuenta de sus amores al amigo Reverón Quien sufre de una pasión, de una pasión ribereña Los amores de Cabré con la montaña avileña Y mientras el pintor sueña, bendecidas cancare Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña La belleza creadora hizo el amor más intenso Pero con tristeza pienso que llegó la obra a la obra Amor con pintora dejó de hacer su reseña Y en la tarde caraqueña Y en la tarde caraqueña por siempre recordaré Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña